Y bien, como sabemos, la Municipalidad de Lima está empeñada en algo que a todos nos interesa, en realidad que es la reforma del transporte. Hay resultados en la avenida Abancay y empezaba a verlos en la avenida Tupac Amaru. Ahí en noviembre la Municipalidad reordenó 52 rutas que competían con los buses del Metropolitano. Los retiró, digamos, de esta avenida. Las retiró, pero una de ellas se presentó a Indecopi y ha obtenido una resolución favorable que le permite retornar a la avenida Tupac Amaru. La resolución de Indecopi señala que este plan de desvíos de la Municipalidad no siguió el procedimiento de revocación que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por ejemplo, esta norma establece que la revocatoria sea firmada por la más alta autoridad municipal, la alcaldesa, y esto no fue así. En fin, razones de este tipo, formal, son las que habrían llevado a Indecopi a darle el derecho a esta empresa de retornar a su sitio, a su fin, a la avenida Tupac Amaru. Estamos con Gustavo Guerra García, que es asesor de la Municipalidad de Lima en transportes, y con Alberto Venezuela, regidor de la Municipalidad de Lima por el PPC, para hablar de este asunto. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Gustavo, bueno, la Municipalidad de Lima aparentemente cometió todos estos errores de procedimiento que han valido que, digamos, fuera inefectiva su reforma. Aparentemente, la sentencia Indecopi está equivocada, yo diría. Y, en primer lugar, quiero esclarecer lo siguiente, ¿no? Bueno, se han dado muchas ordenanzas, ¿ok? Y otros dispositivos, comenzando con el 682, que establece la intangibilidad del correr metropolitano. Y luego, muchos años antes, y esto se dio en el 2004, ¿ok? O sea, mucho tiempo antes que se diera la autorización de la empresa Solidaridad. Por lo tanto, ya estaba establecido que todo el área de influencia del metropolitano y sus alimentadoras iba a ser sujeto a modificaciones, ¿ok? Esa era parte de las reglas de juego, porque ya se había declarado el 682, la ordenanza durante la gestión de Castaneda, que establecía que todas las rutas en el área de influencia del metropolitano iban a ser modificadas. Luego, la 1538 y en la 1338 se especifican los mecanismos para estas modificaciones. Y, por ejemplo, los abogados del PPC, que son concejales en Lima, todos, salvo el regidor Valenzuela, que salió de la sala, No estaba en la sala. Votaron, ¿no es cierto? Votaron por la ordenanza 1538, que dice lo siguiente, ¿no es cierto? La gerencia de transporte urbano de Lima podrá modificar de oficio el itinerario de las fichas técnicas de las rutas que se superpongan en al menos 20% el recorrido del corredor segregado, o sea, el metropolitano 1. Es decir, hay dos procedimientos, el de revocación, parcial o total, y el de modificación de las autorizaciones que ya están establecidas, su propio mecanismo de modificación. Esos son ordenanzas, pero aquí Indecopi está hablando de una ley, una ley de procedimiento administrativo. Claro que, imagino que a lo que se refiere es la necesidad de respetar derechos más o menos adquiridos. Es decir, una empresa ha gastado, ha invertido y tiene un recorrido, para poder retirarla de ahí se necesita cumplir cierto procedimiento. El error de Indecopi se basa en lo siguiente, que el mecanismo de revocación se hace cuando tú cambias las reglas de juego. Es decir, si no hubiera establecido desde el primer momento que esta área era intangible, y por lo tanto se regía por el mecanismo de autorización y modificación, establecido en las propias ordenanzas del municipio, es cierto, hubiéramos tenido que ir a la revocación. Por ejemplo, digamos que construyamos un estadio donde estaba la ruta, autorizado por la municipalidad, que era un cambio de reglas de juego, propiciado por la propia municipalidad, con posterior al otorgamiento. Si hubiéramos tenido que revocar y compensar. Pero en Lima se ha previsto para los BRTs, corredores metropolitanos, para la línea 1 del tren, para la línea 2 del tren, protección de intangibilidad, que se establece que todas las autorizaciones dadas con posterioridad a la intangibilidad van a ser modificadas. ¿Posterioridad o anterioridad? En estos casos de repente eran anteriores. No, pues las intangibilidades son todas anteriores. Las autorizaciones de ruta se han ido actualizando por dos años y renovando. O sea, la intangibilidad es previa al otorgamiento de la ruta de la empresa. Por lo tanto, no hay cambio en las reglas de juegos. La propia gente de Indecopy cuando declara dice, cuando hay cambios en las reglas de juego, aquí no hay cambios en las reglas de juego. ¿De acuerdo? No hay cambios antes que se le diera el permiso a la empresa de solidaridad. Por lo tanto, Indecopy ha equivocado su interpretación y el procedimiento que debía seguirse es el de modificación, no el de revocación. Mire Jaime, acá estamos en una discusión de forma, no de fondo. El PPC, antes que Fuerza Social emprendiera esta reforma del transporte, ha promovido desde abril del año 2011, en un informe que presentamos y que también lo presenté en esta mesa, una serie de medidas dentro de las cuales estaba la reforma del transporte. Abril, mayo, junio, todos los meses del año pasado hemos estado nosotros promoviendo la reforma del transporte. Esa reforma se empezó a dar en noviembre. Nosotros la saludamos. Entonces decimos, no hay un error de fondo. Lo que hay es un error de forma. ¿Qué cosa dice Indecopy? En resumidas cuentas, dice que la autoridad que emitió la resolución de revocación o modificación de rutas no es la competente. ¿Por qué? Porque la ley 27444 del procedimiento administrativo dice que quien debe firmar es la autoridad del pliego. Incluso la ordenanza 1338 dice que la autoridad competente es la gerenta de transporte urbano. ¿Y quién firma la resolución que revoca las rutas del 6 de octubre? ¿Quién la firma? ¿La gerente? No. ¿La alcaldesa? Ninguna de las anteriores. Un subgerente. ¿De quién es el error? ¿De Indecopy? Punto número uno. Punto número dos. Indecopy dice que no se ha cumplido el adecuado procedimiento administrativo. ¿Qué cosa es el adecuado procedimiento administrativo? En primer lugar, Indecopy tiene, dice en su resolución, que es la máxima autoridad que lo acaba de mostrar, que no lo ha firmado. Lo ha firmado un funcionario de cuarto nivel. En segundo lugar, no ha cumplido con el rango de ley, porque no hay una ordenanza que retire estas rutas, que es lo que dice la ley del procedimiento administrativo. En tercer lugar, dice, el derecho a la defensa no se les ha dado a los transportistas. Y eso es básico. Es una carta que va y que viene y se le da el derecho a la defensa y no se ha dado. Y en cuarto lugar, tampoco se han establecido las indemnizaciones, porque todo esto se rige en función a la ley de expropiaciones, porque como bien has dicho, estos son derechos adquiridos por los administradores. Entonces, claro, se dice que Indecopy, y lo han dicho los funcionarios de la gestión, Indecopy, sus hijos, como no viajan en combi, han fallado en contra de la municipalidad de Lima. Se dice que han fallado con mucha celeridad. Extraña y dudosa celeridad. Y yo le digo, la verdad es que es increíble, porque esta es una resolución de la misma comisión, casi del mismo día, que ha fallado a favor de la municipalidad de Lima. Es decir, en un tema de transporte también. Justo por una ruta que está en el Callao, Indecopy le ha dicho a la municipalidad de Lima, oye, los que te han demandado están equivocados. La misma comisión, el mismo presidente que es José Luis Ardón. Sin embargo, cuando emite Indecopy, una comisión, emite como barrera burocrática y ilegal, esta revocación mal hecha, en el fondo, todos estamos de acuerdo. El tema es en la forma. Cuando casi se lo dibuja y les dice, ustedes tienen que aprobar esta autorización, esta revocación, con la firma de la alcaldesa, con una norma de orden de legal, contemplando indemnizaciones, o, y así se lo pone, casi se lo está dibujando, o les cancelas la ruta por incumplimientos. ¿Qué incumplimientos, por ejemplo? Que tienen deudas en cobranza coactiva, como las multas que todo el mundo sabe que tienen, o que incumplen con la seguridad, la calidad, e infringen las normas de tránsito permanentemente. Todo el mundo lo sabe. Lamentablemente, para la municipalidad, cuando falla a su favor, indecopio es honorable. Cuando no, es cuestionable. Eso es aprovechamiento político. Y lo que queremos aquí, Jaime, es que la municipalidad de Lima realmente haga un estudio serio. Que contrate a los abogados más serios para defender este caso. Para que los ciudadanos no terminemos regalándole la plata, porque es lo que está pasando, le vamos a terminar regalando la plata a unos transportistas, que lamentablemente todos sabemos que incumplen las normas, pero que la municipalidad de Lima no ha sido capaz de demostrárselo. Gustavo. En primer lugar, el regidor Valenzuela no es precisamente el que más haya colaborado con la reforma de transporte, porque no estuvo en la sala cuando se aprobó la congelamiento de la flota y el luz patrón. Se ha equivocado porque yo sí voté a favor de la 1338. Entonces, se ha equivocado. A favor de la 1338, él ha votado a favor de una ordenanza que establece, ¿no es cierto?, que la gerencia de transporte urbano de Lima podrá modificar de oficio el itinerario de las fichas técnicas a las rutas que se superpongan en al menos 20% al recorrido del corredor segregado. Entonces, si lees las normativas y acá está establecida específicamente la facultad que sobre el área de intangibilidad definida en la 1882 estaba la GTU facultada para hacer estas modificaciones. Además, aquí hay un asunto de razonabilidad. Imagínate que Indecopi tuviera razón y el regidor Valenzuela también, ¿no es cierto? Lo que aquí ocurriría es que, por ejemplo, los enatrus, ¿te acuerdas de los enatrus? Sí, sí, sí. Ya que circulaban en la vía expresa. Ellos han sido retirados de ahí para poder implementar el Metropolitano con el mismo procedimiento que hemos utilizado hoy día. O sea, tendríamos que indemnizar para atrás todo lo que se ha modificado con este procedimiento que es todas las modificaciones que se han hecho durante años en Lima durante la gestión de Castañeda en donde trabajaban la gente del PPC y la gente de Soledad Nacional. ¿No es cierto? Nosotros no tenemos nada que... Todos los procedimientos hacia atrás. No, sí tienen que ver porque la Unión Nacional era una alianza de esos dos partidos, ¿no? El PPC no fue gobierno. Era una alianza de esos dos partidos y por lo tanto todo eso tendría que indemnizarse. Y lo mismo, ¿no es cierto? Cuando se quiere hacer la línea 1 del tren, ¿no es cierto? Toda la reestructuración de rutas que se tienen que hacer tendríamos que indemnizar a todo el mundo o cancelar todas las rutas. Es decir, entrar en un proceso persecutorio para ver si alguien falta algo para sacarlos del mercado. Es decir, esto no tiene sentido, Jaime. No es razonable. No es lógico. ¿Ok? La municipalidad no escribió estos argumentos, digamos. Por supuesto que escribimos estos argumentos, ¿no es cierto? El principal argumento es que el mecanismo de revocación se da cuando hay cambios en las reglas de juego. Y aquí, Jaime, no hay cambios en las reglas de juego. Pero eso no... Porque las áreas de intangibilidad... ¿Ustedes argumentaron eso ante la comisión? Argumentamos por escrito y está el informe sustentatorio de la Agencia de Transporte Urbano que se retoma de forma resumida en la propia sentencia. O sea, que el Regidor Valenzuela o no ha leído la sentencia o no está diciendo la verdad. Y lo que sí también hay que decir es que Indecopi no le permitió a la municipalidad sustentar su punto de vista y explicar el sentido de la reforma ni los antecedentes. El antecedente al cual Indecopi hace una alusión que es en la provincia de Guaral, ahí hay un claro cambio en las reglas de juego. Y por lo tanto, ahí sí, ¿no es cierto? Se tenía que seguir el mecanismo de revocación porque cambiaron las reglas de juego y le impidieron a una empresa pasar por el centro de la ciudad. Pero en este caso no, porque las áreas de intangibilidad y todas las ordenanzas previas que establecían que cuando hubieran Indecopi, ¿no es cierto? Tenía que reestructurarse las rutas y estaban planteadas desde el inicio. Es decir, el mecanismo de revocación estaba planteado desde antes, ¿no es cierto? Que se dieran esas autorizaciones que estaban sujetas a esas modificaciones. Y que luego, con el voto del regidor Valenzuela, se estableció que GTU podía hacer de oficio esas reestructuraciones en cumplimiento de un contrato firmado en 2009, ¿no es cierto? Con los operadores del Metropolitano. Por lo tanto, acá la municipalidad actuó correctamente y además actuó de la misma manera como viene actuando en los últimos 10 años, ¿no? De acuerdo, vamos, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo y regresamos. Tranquilo, tenemos un seguro vehicular a tu medida. Practimovil Plus de RIMAC, un seguro contra robo total desde 14 dólares o 37 soles mensuales. Pídelo llamando al 4113000, encuéntralo en el centro de seguro de WONIMETRO o con solo un clic en www.rimac.com RIMAC Seguros. Iraoca es donde puedo encontrar todo lo que quiera para mamá en este día que voy a casa. Iraoca trae felicidad, aquí me doy la vida y enseño a amar en su día. Quiero darle alegría. Ven a Iraoca y regala tecnología de calidad con el mejor servicio y garantía. Ay, mamita linda, hoy te voy a regalar. Ay, mamita linda, todo hay en Iraoca. Si quieres pa' tu negocio, Sí, Bili. Para tus compras, Sí, Bili. Estamos por tus joyas, Sí, Bili. En la Caja Metropolitana. ¡Esta es la Caja! Porque todos los peruanos tenemos oportunidad para crecer, la Caja Metropolitana te presta rápido y fácil. Con red de agencias a nivel nacional y 65 años al servicio de un país emprendedor, somos la Caja del Perú, Caja Metropolitana, la Caja de Todos. Mamá mía, 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 García sostiene que no hubo cambios en las reglas de juego, no se aplicaría entonces el razonamiento de Indecopi, y esta es una zona que había sido declarada intangible, digamos, hay una intangibilidad, y por lo tanto... Desde el 2004. Desde el 2004, y no habría entonces este cambio en las reglas de juego. ¿Qué se podría responder a eso? En realidad, y el alegato que ha presentado la Municipalidad de Lima, no tiene lo que dice el señor Gustavo García, no tiene el sustento técnico-administrativo que debe justificar la modificación de las rutas. Entonces, ahí viene una posición responsable, que es la que nosotros hemos planteado hoy en el Consejo, y hemos dicho, señores, si había que sacar a las rutas, puede ser vía cancelación, pero no bajo este procedimiento irregular, que además le quita el derecho de la legítima defensa a los administrados, yo no sé si deliberada o no, pero le quita el derecho e invalida la resolución. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el Metropolitano ahora se ve con una competencia de la Madonna, porque en realidad los señores no han actuado cumpliendo los requisitos. Jaime, en el fondo, no solamente el PPC, sino todos los regidores que además hemos votado, no es falso lo que dice Gustavo, todos los regidores que hemos votado, estamos a favor de la reforma desde abril, y en esta mesa lo hemos hecho presente, hemos promovido, antes que la gestión, iniciar una reforma en el transporte. Nosotros somos garantes de este proceso, y por eso es que estamos pidiéndole a la Municipalidad de Lima, no que mande a un asistente administrativo que haga el alegato, sino que presente los informes técnicos para que no tengamos que pagarle la plata del mundo a los transportistas que han actuado. ¿Qué van a hacer con este tema? Digamos, ya esta empresa que ha ganado, ha recibido el aval de Copi, ya regresó a la avenida Tupac Amaro. Claro, esas son las empresas, no hay otras, pero las otras se sentirán con el mismo derecho. ¿Qué va a pasar? La gestión de Unidad Nacional, donde estaba el PPC y hizo Liga Nacional, nunca desvió las rutas del Metropolitano. La gestión de Unidad Nacional, donde estaba el PPC,